El Salvador Bienvenido a El Salvador, ¿cómo se siente estar en este país? Feliz, mi primera vez en El Salvador, o sea que lindo, pues estar en un país que ha significado en mi carrera, aunque no he tenido la oportunidad de visitarlo antes, pero yo sé que es un país que siempre me ha querido mucho y mucho cariño desde que llegué anoche, y gracias a Dios por el contacto que he tenido con El Salvador por medio de la tele y yo que sé que he hecho de televisión, pues el recibimiento fue increíble y feliz de estar aquí y espero que, y sé que no va a ser la primera de, que esta será la primera de muchas visitas. Ya, ya no puedo más ¿Qué podemos esperar de John Secada para el año 2014? Si Dios quiere, me gustaría viajar más. Acabo de hacer un disco en Española recientemente, estoy promocionando una canción en Español, se llama Déjame Quererte. Próximamente estaré promocionando otro tema más, que hice con un gran productor en Miami, Rudy Pérez. Y después de eso estaré trabajando en un show en los Estados Unidos, en Las Vegas. Pero durante el año quisiera viajar y quisiera hacer más shows, especialmente en Latinoamérica. O sea que a lo mejor tendré la oportunidad de regresar, definitivamente a El Salvador, por ejemplo. Y ya estamos conversando con varios productores, a ver si tengo la oportunidad de salir por acá. Y tengo un libro que va a salir al final del año que viene. O sea que estaré promocionando muchas cosas al mismo tiempo, pero al final del día me gustaría regresar a lugares que, o sea que llegan a hacer toda mi carrera y lugares que por primera vez que tengan la oportunidad de estar aquí con El Salvador.